Hemos llegado a nuestra sección, una de nuestras favoritas de cada semana, como es la del K-Pop. Nos vamos a Corea del Sur para disfrutar, en este caso, de Pentágono. Nos habéis pedido muchísimo esta canción llamada Like This, así que enhorabuena Universe, enhorabuena a todo el fandom de Pentágono. Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!